Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Antonio, pollo, griseño dejará a Chivas y volverá a jugar en el norte, interés aún poderoso. Antonio, el pollo, griseño tendrá que tomar una decisión, pues en Chivas ya no lo ven como un imprescindible y están dispuestos a abrirle las puertas. En ese contexto, en días pasados se ventiló que había hasta tres clubes interesados en los servicios del pollo griseño, uno de ellos el Mazatlán FC. Pero dada la envergadura del proyecto de los cañoneros, existían dudas en vías de una respuesta positiva del central rojiblanco. Ahora, de acuerdo al reporte de Jesús Hernández, entre los rumores que circulan en torno al futuro del pollo griseño aparece el nombre del club Santos, pues los guerreros también estarían interesados en contar con el defensa mexicano. En Santos se avecina una reestructuración importante en el próximo Apertura 2024 de la Liga MX, ya con Nacho Ambriz en la dirección técnica desde el arranque del torneo, con el entrenador armando la plantilla del equipo y ejecutando la pretemporada, por lo que se espera tengan mejores resultados que en el último semestre, regresando al protagonismo a los albiverdes, peleando por un lugar en la liguilla. En ese tenor, los guerreros parecerían ser una opción más atractiva para el pollo griseño, aunque aún restaría conocer el nombre del tercer club interesado por sus servicios. Por otro lado, Santos o Atlas. Mudo Aguirre toma una decisión y define su futuro en la Liga MX. La llegada de Ignacio Ambriz al banquillo de Santos Laguna ha generado cambios al interior del club, ya que el estratega mexicano tiene el objetivo de regresar al cuadro de la comarca a los primeros puestos, a pelear por el título y a ser protagonista en el fútbol mexicano, como lo ha hecho en este siglo. Ambriz tiene una prioridad en este mercado de fichajes y es contratar un delantero, por lo cual quería aprovechar los lazos que hay entre Santos Laguna y Atlas para traer de vuelta a un delantero que siempre ha sido de su gusto, Eduardo Mudo. Aguirre. El Mudo. Aguirre siempre ha sido del gusto de Ambriz, quien incluso trató de ficharlo en su etapa como entrenador de Toluca. En ocasión, Nacho trató de convencer a la directiva y a Grupo Orleji de que Eduardo era la mejor opción para fortalecer al club en el ataque. Sin embargo, el jugador ya tomó una decisión. De acuerdo con múltiples reportes, el préstamo de Aguirre con Atlas terminó este verano, pero el cuadro rojinegro llegó a un acuerdo con Santos Laguna para poder extender su sesión, algo que no gustó mucho a Ambriz. El mexicano reportó hace unos días e inicio pretemporada junto al resto de sus compañeros. Aguirre tuvo un buen torneo con Atlas, disputando 14 encuentros en el Clausuras 2024, marcando seis anotaciones y repartiendo dos asistencias en 997 minutos disputado. Por último, Rayados y Santos Laguna cierran trato por el fichaje de Rodrigo Aguirre. Los Rayados del Monterrey y los Guerreros del Santos Laguna tienen avanzadas sus negociaciones para cerrar la transferencia del delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre, futbolista que no entra en los planes de Fernando Ortiz en el armado de la plantilla para la próxima temporada, por lo que buscan darle salida y así poder liberar una plaza para la llegada de un refuerzo desde el extranjero. Con el fichaje de Oliver Torres casi cerrado, además del colombiano Johan Rojas ya amarrado, en el Monterrey es crucial el liberar plazas de no formados en México, por lo que deshacerse del búfalo Aguirre es una prioridad. De acuerdo al reporte de Comarca Deportiva, las directivas de ambos clubes ya tienen las negociaciones bastante avanzadas y ahora solo resta que el jugador acepte los términos y condiciones del contrato que le ofrecerán en Santos Laguna. En días anteriores se había adelantado que el búfalo se aceptaría salir de Rayados del Monterrey solo si el club destino le igualara o mejorar el sueldo que percibe actualmente en la pandilla, el cual asciende a un millón de dólares por temporada. En primera instancia, Santos y Rayados acordarían una sesión a préstamo con opción a compra, por lo que habrá que esperar la decisión de Aguirre ante la propuesta contractual que le presenten desde el club guerrero. Además de Santos Laguna, el club Pachuca y los cañoneros del Mazatlán FC habían mostrado interés por el jugador de Rayados, pero de momento ninguno de los dos clubes ha presentado una oferta formal por él. El nacido en Montevideo está atasado en 3 millones de euros en el Portal Transfer Market, lejos de los casi 5 millones de dólares que pagaron los de la pandilla en 2022, cuando terminó su sesión con el Necaxa desde la LDU de Quito.